Bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor. Acá, desde las afueras de la Organización de Estudios Tropicales, les acompaña Saúl Aguilar. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que está relacionado con dos tipos específicos de cáncer que se presentan en mujeres y que son un problema importante hoy en día en tema de salud pública. ¿Y cuál es la importancia que radica? Bueno, número uno que cada vez tienen cifras más altas de prevalencia a nivel de país y además que son, pues, si se logran detectar a tiempo, tienen al mismo tiempo una alta tasa de remisión de esta condición. El día de hoy vamos a conocer de qué se tratan principalmente los exámenes para poder detectar el cáncer de cervix y el cáncer mamario. Y la importancia de que las mujeres, pues, puedan realizarse estos exámenes a tiempo. Justamente para darnos información al respecto, están con nosotros. Bienvenidos. El día de hoy la doctora Iliana Quiroz Rojas, quien es especialista en tema de cáncer de cervix. Y el doctor Mario Orcullo Solórzano, quien es especialista en medicina familiar y comunitaria y además trabaja el cáncer de mama. Y es actualmente coordinador nacional de cáncer de mama de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy, pues, lo que queremos es que, pues, los televidentes puedan conocer en sus hogares de que efectivamente cuál es la importancia de los exámenes que deberían realizarse para prevenir principalmente estos dos tipos de padecimientos. Y yo quería comenzar, doctora, con usted preguntándole, ¿por qué las mujeres deben hacerse los exámenes que detectan estos cánceres? Bueno, primero, porque el cáncer del cuello del útero o de cervix es uno de los más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Pero es también, y me parece que es el dato más importante, es casi que el único cáncer que es prevenible. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe la causa, se sabe cuál es la mejor forma de detectarlo tempranamente, ¿verdad? Hay formas de tratarlo sin que queden secuelas y es un cáncer que dura más o menos de 10 a 15 años en desarrollarse. O sea, que ahí tenemos mucha oportunidad para poderlo detectar. Aparte de que en ese tiempo, ¿verdad?, la mujer no aparece de una vez con el cáncer, sino que van apareciendo alteraciones en las células del cuello del útero que es posible detectarlas por medio de varios exámenes, entre ellos está, por ejemplo, el papanicolado o la citología, como le llamamos, y en la que está actualmente vigente, en la que más se hace en el país. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo que la población debe tener en cuenta para este tipo de cáncer? Bueno, lo primero es que se sabe que el cáncer de cervix tiene una causa definida, ¿verdad?, que es una causa necesaria pero no suficiente, es decir, que el cáncer se desencadena por una serie de factores que se suman a una infección persistente del virus de papiloma humano. Entonces, la causa del cáncer cervix es la infección persistente por el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano puede producir o cáncer o puede producir verrugas, ¿verdad?, porque no todos los tipos de virus son de tipo oncogénico, o sea, que son capaces de producir daños hasta llegar a cáncer. Pero cuando una mujer, generalmente el 90% de las personas, hombres y mujeres, en su edad joven pueden llegar a tener o tenemos una infección y que es transitoria para el virus de papiloma, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente esa infección se queda, pero sí hay factores de riesgo que hacen que sea persistente. ¿Como cuáles, por ejemplo? El fumado es súper importante, ¿verdad?, porque le aumenta la posibilidad de que esa infección se vuelva persistente y se vuelve a cáncer entre 10 y 20 veces, ¿verdad? Entonces, ya sea ex fumadora o fumadora activa, ¿verdad? Y entre más tiempo y más paquetes, años o consuma, el riesgo se va haciendo exponencial. Otra cosa es haber tenido más de tres hijos, haber empezado su vida sexual activa antes de los 17 años, ¿verdad? Otra cosa es, por ejemplo, las infecciones, haber tenido repetición, infecciones de transmisión sexual, como es la clamidia, que es muy, muy frecuente y que se llama, que es una infección silenciosa porque las personas no se dan cuenta que la tienen, ¿verdad? Y también a veces mujeres que tienen enfermedades que disminuyen su inmunidad, como por ejemplo, si tienen cáncer, ¿verdad? O si tienen VIH, ¿verdad? O puede ser que usen tratamientos que disminuyan la respuesta inmunitaria del cuerpo. Doctor, ¿y se comparten estos factores de riesgo para el cáncer de mama? Sí, hay varios que son comunes, ¿verdad? No solo para el cáncer de cervix y mama, sino en general para el cáncer. De los que mencionó la doctora, por ejemplo, el cigarro, ¿verdad? El consumo de tabaco. En el caso de mama, de lo que tiene que ver con estilos de vida, es muy importante también el consumo de alcohol, sobre todo a altas cantidades, que es cuando es un factor de riesgo más importante. Sin embargo, esa identificación de un factor único, como en el caso del cáncer de cervix asociado al virus, como lo mencionó la doctora, no lo tenemos en el caso del cáncer de mama. Y si hay algunos factores que son súper importantes, como por ejemplo la parte hereditaria, que en mama sí hay cambios genéticos que son muy riesgosos para que las personas desarrollen cáncer de mama. Y, por ejemplo, y esto aunque suene a chiste, más bien me sirve para recalcar un hecho, que es el sexo, ¿verdad? El ser mujer es un factor de riesgo para cáncer de mama, puesto que eso me sirve para recalcar el hecho de que también a los hombres nos puede afectar esta enfermedad, ¿verdad? Que a veces la gente no consulta, y aprovecho que estamos en este programa, para que si un hombre se encuentra una masa en un pecho, pues también consulte. Vamos a hacer una primera pausa en este momento para regresar y conversar sobre ya propiamente exámenes y algunas condiciones que nos pueden ayudar a prevenir estos tipos de cáncer. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. Continuamos con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy compartiendo con ustedes dos temas que son sumamente importantes, y es acerca del cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Para esto contamos con la presencia de la doctora Iliana Quiroz Rojas, quien es especialista en cáncer de cérvix, y además con el doctor Mario Urcullo Solórzano, quien es especialista en medicina familiar y comunitaria, y desarrolla el tema de cáncer de mama. Ambos funcionarios de la coordinación técnica del cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, y realmente quizá haya personas que nos estén viendo, y pues es la primera vez que van a escuchar acerca de estas temáticas, y es por eso que tal vez me gustaría iniciar este bloque preguntándole por cuáles son los estudios que existen y que hoy tienen la población a disposición para la prevención o para la detección de este tipo de cáncer, de estos tipos de cáncer, perdón. Bueno, este país ha sido uno de los pioneros, ¿verdad?, en el mundo, diría yo casi, de tener un programa de prevención de cáncer de cérvix, porque es uno de los programas de cáncer más antiguos, que inició en el 60, o sea, tenemos más de 50 años, casi 60, ¿verdad?, de tenerlo, y a partir de ahí se ha visto que las muertes por esta causa se han reducido más del 50%, ¿verdad?, ahora se nos están muriendo 5 mujeres por 100 mil, pero sin embargo antes se morían 12 o 15 o 20, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ha sido efectivo, sin embargo todavía tenemos que reducir más esa brecha porque, como se lo dije al principio, es un cáncer prevenible, y es un cáncer prevenible sobre todo por servicios de salud, ¿verdad?, que uno busque la prevención. Y en el cáncer de cérvix estamos hablando de que actualmente solo el papanicolado para lograr como examen preventivo o existen otros exámenes. Existen otros exámenes que han ido evolucionando, ¿verdad?, porque dentro de todos los estudios y la evidencia científica que se ha generado con los estudios que ha habido en diversas partes del mundo, ¿verdad?, tanto en estudios experimentales como en estudios de seguimiento o de examen de pool de datos, ¿verdad?, históricos, como por ejemplo lo del proyecto Buenacaste, que ha sido un proyecto que ha sido de investigación, ha dado datos fundamentales para lo que es la prevención y la historia natural de la enfermedad y ver también las mejores formas de tratar este cáncer. Lo que hemos visto es que hay diferentes, digamos, hay tres tipos de exámenes con los que se podría detectar algún problema. El papanicolado, que es el que nosotros hemos utilizado, ¿verdad?, que luego, bueno, puedo decir más o menos en qué se trata, ¿verdad?, porque también se disminuye la ansiedad y tenga uno un conocimiento general de qué se trata. Otra, como dijimos que se produce por el virus de papiloma humano, ¿verdad?, ahora se desarrollaron unas pruebas que detectan la presencia del virus. ¿Pruebas en sangre? No, pruebas en la misma muestra del endocérvix, del lugar donde se pueden producir las lesiones. Se toma una muestra con un aplicador y una paletita y se pone en un líquido. Entonces, luego eso pasa a una máquina, ¿verdad?, si es por la, se llama prueba molecular de ADN-BPH. ¿Qué quiere decir? Que lo que detecta esta prueba, ¿verdad?, molecular, es las partículas de ADN y dice de qué virus pertenece, o sea, la identidad del virus. Entonces, digamos, yo les dije, hay 13 tipos, hay muchos tipos de virus de papiloma humano, pero los que producen cáncer son 13, entonces esas pruebas detectan alguno de los 13. Los más frecuentes son el 16 y el 18, que son los que se han comprobado que son los más frecuentes que producen el cáncer. ¿Y la tercera prueba? Y la tercera prueba es lo que se llama la prueba de ver y tratar. Eso es que le ponen un espéculo a la mujer, ¿verdad?, que es un aparatito que hace para abrir las paredes de la vagina y ver el cuello lútero y entonces se le pone un ácido, ¿verdad?, que no es, es un ácido acético, ¿verdad?, no es que... ¿Como tipo vinagre? Como vinagre, sí, que no va a producir ningún problema, ¿verdad? Y si tiñe alguna, se encuentra alguna placa blanca, esa puede ser sospechosa, sugestiva. Entonces, pero generalmente la que se usa aquí es la citología vaginal y lo que es la prueba de ADN. Doctor, y para el cáncer de mama, ¿cuáles son los estudios que ustedes realizan para poder prevenir o diagnosticar? Bueno, siguiendo las palabras de la doctora, nosotros de hecho hemos tratado de seguir los pasos de todos los logros que se han hecho por parte de la caja en cuanto a lo que es la prevención en cáncer de cervix hacia lo que es mama. Y cuando hablamos de detección precoz, ¿verdad?, o cuando hablamos de tamizado o de tamizaje, ¿verdad?, básicamente estamos hablando de lo que es la mamografía. Hay una serie de otros estudios que se pueden utilizar, pero son un complemento a esta, ¿verdad?, la mamografía, que lo que buscan es confirmar el diagnóstico de cáncer. Pero para lo que es detección, en el caso de cáncer de mama, es fundamentalmente la mamografía. Anteriormente se hablaba de que una mujer por debajo de los 35 o 40 años no tenía ningún sentido hacerle una mamografía. Esto me imagino que ha ido variando. Correcto. De hecho, recientemente hay dos grupos muy importantes para nosotros, ¿verdad?, el ente rector local, que es el Ministerio de Salud, y la OMS, que en el 2014, de hecho, establecieron dos documentos que vinieron a regular todo lo que tenía que ver con la edad de inicio, la frecuencia con la que hay que hacer los estudios de mamografía y hasta qué edad se deben de hacer estos estudios. Y actualmente, la recomendación que el Ministerio de Salud da es que a partir de los 45 años se comience con lo que son los estudios de rutina, ¿verdad?, de una mujer que está sana, que no tiene factores de alto riesgo y que únicamente se les va a hacer el cribado, ¿verdad?, o el tamizado para cáncer de mama. Y entonces, si tiene algún factor de riesgo, se puede modificar el criterio de la edad. Correcto. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando ya nosotros vamos detrás del diagnóstico, que es una mujer que, por ejemplo, como usted lo menciona, tiene alto riesgo para cáncer de mama, o, por ejemplo, es una mujer en la que consulta Levi, si el médico le detecta alguna masa o algún factor que al médico le impresiona que podría ser un ejemplo de cáncer, a estas mujeres sí se les puede hacer tanto la mamografía antes de la edad que tocaba, con mayor frecuencia, ¿verdad?, incluso a veces nosotros tenemos que enviarlos cada seis meses o incluso menos, ¿verdad?, en estos casos que son para diagnóstico, o hacer estudios complementarios, por ejemplo, placas distintas de mamografía en incidencias o, digamos, en proyecciones distintas a las que usualmente se utilizan, o, por ejemplo, usar resonancia magnética o otros estudios que la caja disponen también. Doctora, en este minuto que nos queda de este bloque, sí me gustaría también preguntarle, ¿existe una edad de inicio para comenzar a hacer las citologías o el papanicolado? Sí, claro, bueno, yo les traje aquí esta laminita de que es el resumen de la historia natural de la enfermedad, que se llama, es decir, es decir, ¿cómo se desarrolla normalmente y se ha visto cuáles son las etapas? Entonces, yo les había dicho que empieza con una infección, ¿verdad?, que se transmite no solamente es por una relación sexual de penetración, ¿verdad?, sino puede ser por juegos sexuales, puede ser de mujer a mujer, de hombre a hombre, de hombre a mujer, que puede ser por juguetes, toqueteos, sexo oral, etc. Entonces, nunca en un baño o en una prenda, ¿verdad? Otra cosa muy importante de esto es que las verrugas, que son también virus de papiloma humano, que no producen cáncer, también pueden infectarse en estas edades o antes. Entonces, cuando aparecen en otras edades y en los genitales, generalmente es un indicador de abuso sexual y eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos es que, digamos, aproximadamente a los 15 años, cuando se empiezan las experiencias sexuales, hay un pico de la infección, ¿verdad?, que puede permanecer, si se suma todos los demás factores de riesgo y la inmunidad de la persona no lo permite, digamos, detener la infección, esta infección puede seguir persistente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, generalmente hasta los 25 años, ¿verdad?, esta infección es alta. Pero entonces, luego, llegará un momento en donde no todas las mujeres que tienen infección pueden llegar a ser lesiones, que son las precánceres o lo que la gente le llama lesiones intrepiteliales, lo que sale el diagnóstico del papanicolado. Lesiones premalignas. Sí, que son las lesiones intrepiteliales de alto grado o bajo grado, que eso sale en el diagnóstico del papanicolado, ¿verdad?, o las displasias, que le llama la gente, ¿verdad? Y luego, estas pueden permanecer o pueden regresarse, porque vea que aquí la infección persistente no quiere decir que me va a dar una, voy a desarrollar una lesión precancerosa ni que me va a dar cáncer, ¿verdad? Así tiene que haber una infección persistente, tiene que haber una lesión que progrese de leve hasta severa y luego pueda producirse el cáncer. Necesito, perdón, necesito hacer una pausa en este momento para una información importante, pero sí me gustaría retomarlo en el siguiente bloque. Entonces, quédense con nosotros y pronto retornamos. Continuamos con Vivir Mejor, el día de hoy compartiéndoles el tema del cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino y la importancia de poderse hacer exámenes para detección temprana y prevención de esto. Para esto nos acompaña la doctora Iliana Quirós, quien es especialista en cáncer de cérvix, y el doctor Mario Orcullo, quien es especialista en cáncer de mama, ambos funcionarios de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doctora, en el bloque anterior estábamos trabajando con este esquema, perdón, con este gráfico, en el cual nos quería ejemplificar sobre la evolución normal que tiene. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay que, para prevenir el cáncer no es el miedo, sino el conocimiento, ¿verdad? Y apropiarse de ese conocimiento. Si nosotros sabemos cómo se comporta la enfermedad, es importante, ¿verdad? Nosotros vamos a saber qué significan los resultados y cómo tomar medidas preventivas. Toma, perdón que le interrumpa, viendo esta gráfica, ¿a qué edad sería la principal recomendación? Y cada cuánto se tienen que hacer los exámenes y hasta qué edad. A eso vamos. Bueno, recuerden también que ahí se me olvidó decirles que uno de los factores de riesgo para tener cáncer de cérvix es no haberse hecho nunca ninguna prueba de detección, ¿verdad? Porque la citología es una prueba de detección, no de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, cuando empieza, generalmente no se empieza a los 15 años, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos como norma nacional de 20 a 64 años, ¿verdad? De 20 a 64 años. A 64 años, empezar a los 20. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que el tamizaje deben empezarse 30, perdón, 10 años, es que estoy viendo aquí el 30, 10 años, 5 años antes de que empiece el pico de presentarse los casos, ¿verdad? Lo que correspondería más o menos como a 25 años en nuestro país. Entonces, aquí se va a hacer, digamos, a partir de los 20 se empiezan a hacer los exámenes citológicos que significan estos, que para que sean efectivos tienen que ser seriados. En nuestro país es cada dos años. ¿Cuándo se acaba? Se acaba los 64 años. Si la mujer ha tenido los últimos tres PAP, este, sin ningún problema, ¿verdad? PAP son Papa Nicolau. Papa Nicolau, sí. Si tiene las últimas tres pruebas, ¿verdad? O sea, los últimos cinco, seis años, sin ninguna lesión, puede dejársela de hacer, que la probabilidad va a ser mínima porque ya aquí la probabilidad de que esta infección produzca alguna alteración va a ser casi nula. Entonces, se supone que la edad de mayor riesgo en este país es de los 30 a los 64 años. Aquí lo que estamos viendo, por encuestas que hemos hecho, es que las mujeres se están haciendo más Papa Nicolau al principio y los están dejando aquí por pereza, porque ya pasó la edad, porque les da pena, porque ya lo demás... Porque les han salido negativos. Porque les han salido negativos, pero lo importante es que se lo sigan haciendo. Doctor, y en el caso del cáncer de mama, conversamos que a los 45 años es la edad donde normalmente, sin factores de riesgo, se puede iniciar a hacer las mamografías. ¿Hay una edad máxima donde ya no tiene caso que se las realice? No es que no tenga caso. En realidad, sí hay una edad en la que el Ministerio de Salud decretó como edad final de lo que es el tamizado, que son los 70 años. Sin embargo, el Ministerio de Salud sí es muy claro que a esa edad se debe tomar la decisión de si se continúa o no haciendo las mamografías de rutina, dependiendo de la expectativa de vida que la persona tenga en este momento. Entonces, acá el médico que está a cargo de lo que es mandar las mamografías de rutina, debe tomar la decisión verificando cuál es la expectativa que esta mujer tiene de vida, con base en si tiene otras enfermedades, con base en el estado general de la paciente, etcétera, de si debe continuar o no haciéndose las mamografías rutinarias. En el caso de la doctora, indica que cada dos años el Papa Nicolau, si no hay factores de riesgo, pues sí, importantes. Y en el caso de la mujer para cáncer de mama, si no hay factores importantes, ¿cada cuánto se debe hacer la mamografía? Sí, la frecuencia es cada dos años, igual que en el caso de cáncer de cervix, que eso es un cambio que se ha venido discutiendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional, porque previamente se recomendaba hacerlo cada año y actualmente la evidencia nos dice que el mejor rango de edad en el que obtenemos más beneficios sin generar riesgos propios de lo que son las mamografías con cierta frecuencia son exactamente dos años. Bueno, ustedes pues al pertenecer a la Coordinación Técnica Nacional, pues les llegará mucha información respecto a cuáles son los principales dudas o temores que las mujeres manifiestan a la hora de hacerse ambos exámenes. Me gustaría que tal vez pudieran hablar un poquito al respecto. Bueno, con respecto a un poco, un punto muy importante que decía el doctor Urcullo, es que todo examen y toda prueba de detección tiene también sus riesgos, es decir, por lo menos en el Papa Nicolau, eso que les estén diciendo a las mujeres que tienen que venir cada seis meses, que tienen que empezar casi ojalá desde los 15 años, eso, la evidencia científica no tiene ninguna base, ningún sustento, porque lo que se ha dicho es que como vimos en el gráfico, verdad, si yo estoy en esa etapa donde la infección es muy común, puedo encontrar alteraciones en las células, verdad, que pueden regresarse, la mayoría se regresan, verdad, porque cuando aparece una lesión se envía al colposcopista, verdad, porque como les dije, el Papa Nicolau no es una prueba de detección, no es una prueba de diagnóstico, exactamente, entonces si sale es como decir, bueno, hay una alteración que pueda indicarnos algo, se manda a la colposcopía, que es un estudio que se hace con un microscopio, verdad, y entonces se valora la lesión y se ve si se puede hacer biopsia y se le hace un procedimiento que se llama criocirugía, que es con frío, o quitarlo con un lip, que es una asa diatérmica, verdad, eso trae consecuencias, verdad, entonces lo que se trata es de que si una mujer no sale con ninguna lesión o sale con ciertas lesiones, para eso hay flujogramas diferentes, se le de seguimiento, verdad, y se le haga el tratamiento adecuado, entonces si la mujer está consciente, su Papa Nicolau o su prueba está normal, entonces puede esperar hasta el próximo cribado que sería a los dos años, verdad. Doctor, y en el caso del cáncer de mama, perdón, de los exámenes de tamizaje, ¿las mujeres manifiestan algún tipo de duda o mitos al respecto? Sí, mitos muchos, y en cuanto a los temores, yo creo que fundamentalmente son dos cosas, y esto se lo digo porque nosotros en algún momento habíamos hecho una encuesta en el hospital de las mujeres al respecto, y básicamente es el dolor, porque definitivamente duele que les presionen las mamas, verdad, sin embargo, bueno, contra eso nosotros siempre hemos tratado como decir que es mejor un dolor pasajero, verdad, que todas las consecuencias de no diagnosticarse a tiempo, y la segunda, por contradictorio que parece, es el temor a que les salga el resultado positivo, verdad, entonces no se hacen el examen por miedo a que les salga un cáncer. Y eso es en general, perdón, en casi todos los cánceres ocurre eso. Sí, y de hecho me adelanto a lo que iba a decir al cierre, verdad, que es la importancia de consultar, y a raíz de esto, verdad, de ese temor a que les salga positivo, hay una, hay una, poniéndolo en números, o sea, en estadísticas, que a veces eso a la gente como que les queda más claro, si nosotros lográramos detectar todos los cánceres de mama en los dos primeros estadios, esto es de acuerdo a qué tan avanzada está la enfermedad, van de cero a cuatro, verdad, si nosotros lográramos detectarlas en estadios cero o uno, a cinco años del diagnóstico de un cáncer de mama, prácticamente el 100% de las mujeres sobreviven. Entonces, si nosotros realmente tuviéramos un programa eficiente de tamizado de cáncer de mama, y que las mujeres deberá consultar de forma regular, y que lográramos detectar estos cánceres al puro inicio, realmente las probabilidades de sobrevida son bastante altas comparadas con si las mujeres llegan cuando ya tienen una pelota muy grande en la mama. Entonces, esa es la importancia de hacer realmente las mamografías cuando corresponden. A tiempo. Y digamos que esa es una forma de tratar de ir aliviando ese temor que las mujeres tienen, verdad, haciéndoles ver que si ellas van cuando corresponde, aunque se les diagnostique un cáncer de mama, sus probabilidades de sobrevida van a ser mucho mayores que si no se hacen la mamografía cuando toca y se esperan a tener una masa o una pelota muy grande en el pecho. De verdad que quería agradecerles porque, bueno, el tiempo nos ha ganado y quedaron muchas preguntas por resolver, pero cordialmente invitados para otro programa en donde podamos seguir conversando al respecto. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y a ustedes es un gusto, Gares. Muchísimas gracias y por favor recuerden que hacerse un examen de tamizaje a tiempo les puede evitar muchísimos dolores de cabeza y problemas de salud en el futuro. Nos vemos en la próxima edición de Vivir Mejor. Gracias. 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 Gracias.